Hola amigas, hola amigos, ¿cómo les va? Espero que estén muy bien, que hayan tenido un bonito día ayer junto a su mamá, hayan regalaneado a sus viejitas y todo eso. Así que me alegro mucho por ustedes, amigos míos. Bueno, hoy día me encuentro en el denominado yacimiento fosilífero Maitenes. Este lugar se encuentra ubicado a unos 3 kilómetros de la costa hacia el interior, en el sector de Puchuncabí. Como referencia hay que llegar a Puchuncabí, después tomar la ruta costera hacia el sur, y frente a la faena que se llama Ventanas, hay unas chimeneas y unas cosas por el estilo, hacia el oriente tomar un camino de tierra. Van a llegar a este lugar que hay una serie de pequeños acantilados que se han formado a causa de la erosión hídrica y eólica. Lo que nosotros podemos ver en este momento es una arenilla, color rojiza, blanquecina, blancuzca, con estas tonalidades ocre. Bueno, todo lo que hoy en día son estos pequeños cerritos, que como les digo están erosionados, en el periodo plioceno, entre 5 y 2 millones de años, conformaban lo que era el fondo marino. Toda esta arena, y ustedes se van a dar cuenta de la calidad de la misma, es una arena de muy suave tacto. Bueno, esta arena conformaba el fondo marino de los mares pliocénicos de Chile. Hoy en día son una conformación de pequeños cerritos con bastante vegetación de tipo baja. Hay muchos matorrales, algunos pequeños arbolitos. Y esto se extiende por varios kilómetros. Son bastantes kilómetros de este tipo de formaciones geológicas. ¿Por qué es importante esto? Porque en el año 2000, creo que fue el 2015 o 2017, se encontraron unos estudiantes del colegio de Puchuncabí realizando una visita en terreno o lugar. Ellos se toparon con los restos óseos, petrificados, que posteriormente fueron identificados por los científicos como restos de ballenas. Mamíferos cetáceos del tipo misticeto, vale decir ballenas de barbas. El otro tipo son los odontocetos, que son las ballenas de dientes, como el delfín, el cachalote, la marsopa, entre otros. La horca también. Así que vamos a recorrer este lugar. Mis queridos amigos, hay que tener calzado de guau, sí, porque el terreno es un poco complicado. Y se llama Zona Fosilífera Los Maitenes, o simplemente Maitenes. Vale decir que por acá cerquita hay muchos sitios fosilíferos interesantes, como por ejemplo la formación fosilífera Orcón, que data de esta misma fecha. Se encuentra en los acantilados que dan hacia el mar, acantilados costeros, que se encuentran entre Orcón, por el sur, y Maitenesillo, por el norte. Y también hay otro sector fosilífero interesante, que es en la playa Kiriyuka. Así que estos son los famosos acantilados, que han sido barrios por la erosión, y que fueron fondos oceánicos durante la prehistoria de nuestro país. ¿Qué se encuentra en este lugar? Se encuentran restos óseos de cetáceos, de estas grandes valleras, que quedaron varadas en algún momento acá, y cuyos huesitos están saliendo a la luz, a causa de la erosión. También se pueden encontrar muchos fósiles de moluscos bivalvos. Se ven que están pegados a la muralla los bivalvos. Son así como pequeñas almejitas. También los científicos han determinado que hay una línea de guijarros. Hay una línea de guijarros, que son esta línea de estas piedras, que podría separar los sitios fosilíferos. Esta es la famosa línea de guijarros que aparece, que son todas estas piedras grandes, redonditas, brillantes. Arriba se encuentran los cetáceos. Un poco más abajo los bivalvos. Es como una línea de separación. Y también en este lugar, cerca de los guijarros, aparecen lo que son las paleodunas. Son dunas prehistóricas. Formaciones de dunas prehistóricas. Que con el paso del tiempo quedan como tierra. Así, como tierra. Tierra apretada por la lluvia y todo. Pero antiguamente eran enormes formaciones de dunas. Así que este es, más o menos, la visión que ustedes pueden tener si recorren los pequeños acantilados o estos pequeños cortes, cortes de tierra hechos por la, formados por la erosión. Y por uno que otro cauce de agüita que pasa aquí de manera temporal. Ahí ven ustedes el borde. Este que parece un sendero es el lecho seco de un pequeño río. Lo importante de los hallazgos paleontológicos que se realizaron en este sitio es que gracias a ellos vio la luz el proyecto Museo de Ciencias Naturales de Puchuncabí. En donde están guardados, almacenados y expuestos al público para a quien le interese todos los restos de animalitos que se han encontrado acá. Todos los fósiles están siendo llevados al Museo de Puchuncabí. que se encuentran en la calle principal de Puchuncabí. Así que se han liberado, tienen maquetas y además tienen algunos restos arqueológicos como por ejemplo los restos de las culturas precolombinas de el vato, el molle, yoyeo, aconcagua, gente que hubo por aquí antiguamente. Así que vale la pena dar una vuelta al Museo de Puchuncabí porque es muy bonito y además así se apoya el trabajo de todas las personas que están tratando de dar una puesta en escena y dar valor a todo este tipo de allegos. Aquí está, se ven estas piedras que son la línea de bolones de piedra. Acá se ve tierra, el fondo marino que ahora es como este barrito de color gris medio café y entremedio de estas formaciones de barro es donde aparecen los los moluscos bivalvos donde aparecen los invertebrados marinos invertebrados formas marinas de vida que han quedado preservados por el tiempo acá. Así que si pueden darse una vueltita algún día vengan a Maitenes que está frente a la industria esta de NAP que tiene ahí ventanas y unas chimeneas todo eso al frente está lleno de pequeños surcos como este en donde aquí mirando con atención para ver si uno puede encontrar alguna cosita que sea sea nada menos prehistórica lamentablemente como en todos lados basura las personas vienen a estos lugares dejan basura y se van no sé cuándo se irá a lograr concientizar a las personas respecto a que no pueden dejar basura en estos espacios sobre todo espacios de conocimiento de estudios espacios científicos o museos al aire libre como son en este caso estas formaciones fusilíferas pero bueno tengo la certeza de que con los niños se puede lograr algo con los de más edad ellos ya son cochinos de per se son cochinos pero trabajando con los niños podemos lograr mucho aquí se ve en todo este tipo de tierras donde aparecen muchas veces los bioalboles las almejas pero todavía no habíamos pillado nada obvio también recordarles que aquí hay que proteger preservar no extraer ni tocar las cosas solamente fotografiarlas y venir a conocerlos porque como les digo es como si estuviesen en un museo al aire libre seguimos por estos desfiladeros lo que en la preditoria fue el lecho fue el fondo del océano aquí hay un maiteno un arbolito chico que está saliendo hay bastantes árboles son muchos los que se recorre aquí en estos en estos pequeños senderitos aquí vamos a ver bueno, vamos a hacer un alto por acá una primera parte por decirlo en el video y si encuentro algo interesante vuelvo a hacer otro video como les digo acá estamos recorriendo un yacimiento paleontológico ubicado en Puchuncabí quinta región de Valparaíso en la zona central de Chile